El Coliseo Luis F. Castellanos fue sede del segundo digital de tecondo, que contó con la participación de 140 deportistas de diferentes categorías bajo la organización de diferentes clubes de Barranca Bermeja. El evento deportivo tuvo fecha el día sábado 21 de octubre, donde los tecondistas pudieron participar de tres jornadas en total. Durante esta actividad, los deportistas dejaron ver sus diferentes habilidades en la práctica de las artes marciales. Cabe destacar la importancia que tienen este tipo de espacios, ya que fomentan la integración y la participación entre los presentes.